Nos encontramos en esta tarde aquí en Pampa Vázquez, donde hacía un tiempo que no pasábamos y realmente han cambiado las cosas, van siempre mejorando y agregándonos un poco de lo que sería un trabajo con los alumnos. Bueno, contanos un poco qué se está llevando a cabo en el día de hoy y quién los visita. Bueno, hoy se acercó al club, en realidad, bueno, después de algunas charlas y gracias a la asociación y al grupo Malbec, que también colaboró con nosotros, vino Ricardo Bojanich a dar tres clínicas de básquet, o sea, en tres horas, para las categorías U13, U15 y U17 del club. Arrancó a las 4 de la tarde, ahora se está llevando a cabo lo que es la clínica con la categoría U17 y una vez que termine, bueno, va a tener una charla y vamos a tener una charla informal con todos los entrenadores del club. Ok, esto seguramente enriquece muchísimo al club. Contanos un poco de la trayectoria de él, que sabemos que es muy amplia. Sí, en principio sí, le sirve mucho a los chicos porque obviamente tienen la mirada de alguien como Ricardo que tiene más de 40 años en lo que es en básquet, a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional también. Ricardo, bueno, hace 40 años que está en básquet, como lo acabo de decir, da cursos a nivel internacional, da charlas, estuvo siempre trabajando con mini básquet, estuvo como coordinador de mini básquet a nivel nacional designado por la CAO y bueno, actualmente él está trabajando junto con lo que es el proyecto de Pergamino Vázquez en Pergamino que tiene el equipo en la Liga Argentina, que sería la segunda liga después de la Liga Nacional. Ok, ¿esto en qué le ayuda a Pampa en términos competitivos? Y en términos competitivos nos sirve para que los chicos vayan mejorando algunas técnicas que quizás en el entrenamiento del día a día no se pueden enseñar. Esto es un entrenamiento extra y específico en algunos fundamentos de lo que es el básquet. Con respecto a Pampa específicamente, ¿fue creciendo con respecto a la cantidad de alumnos, de inscriptos? Sí, a principio de año en realidad abrimos una nueva inscripción de lo que fue el año pasado y al día de hoy estamos contando más o menos entre 200 y 250 chicos, chicos y chicas, por suerte y lo que nos pone también muy contentos es que cada día se suman mucho lo que es categoría de nenas que antes no teníamos por una cuestión de espacio y bueno, ahora nuevamente con el lugar propio tenemos muchas más nenas y también obviamente se van sumando chiquitos. Con respecto al próximo objetivo, digo, ¿están compitiendo solamente entre ustedes, a nivel local? ¿Cuál es el próximo objetivo de Pampa? Compitiendo, ahora estamos compitiendo en la Liga de Pergamino en la que pertenecemos, la Asociación Pergaminense de Básquet ya creo que si no me equivoco vamos por la fecha 7, ¿sí? Este sábado competimos acá en Salto, recibimos al Club Sport de Pergamino por suerte con todas las categorías, Pergamino viene con dos categorías femenino y después, bueno, tenemos toda la tira de categoría hasta lo que es U17 que serían los más grandes de inferiores que tenemos a este momento. Los objetivos próximos es la ampliación del espacio o un nuevo espacio para poder acomodar también los horarios porque al tener tantas categorías se nos complica con el tema de los entrenamientos, los horarios, estamos bastante ajustados con eso pero bueno, hay algunos proyectos ya en mente para poder ampliar el lugar y tener más lugar para hacer entrenamiento simultáneo en distintas categorías. La verdad que los felicito por cómo han crecido y todo el trabajo que están haciendo esto de seguir capacitándose y entrenando a los chicos muestran un interés real para que los chicos, bueno, mejoren en este deporte que como vemos ha tenido mucho éxito por lo menos en el último tiempo. Así que bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes. ¡Gracias!